Hola chicas, ¿cómo están? Estoy de nuevo con otro video. Bien, como bien dice el título del video, es de productos terminados. Les voy a estar diciendo qué tal me ha ido con ciertos productos, puntos positivos y puntos negativos. Bien, para no hacer este video muy largo, voy a empezar con unos perfumes que ya hace poco terminé y están entre mis favoritos. Bueno, entonces voy a empezar a mostrarles este, que es de Bulgari, este es el Omnia Cristal, está entre mis perfumes favoritos. Me encanta el aroma de este perfume, bueno, yo en realidad no me voy a poner acá a describirles aromas porque soy malísima para eso y en realidad no sé, o sea, lo único que les puedo decir es que es muy suave y muy duraderos, son muy duraderos. Este, viene así. Me encanta, es entre mis favoritos, bueno. Ah, bueno, este, también hay, a ciertos productos les voy a estar diciendo lo que me costó, a otros no porque no recuerdo, este perfume me costó 70 mil pesos. Hace algún tiempo creo que ha subido el precio. También terminé este perfume, este es de Salvatore Ferragamo y me encanta. Este, es un aroma como muy floral, este, suave y como ya les dije, súper duradera. Eh, aún, o sea, no sé, los perfumes de este señor me encantan. Aparte es que son súper lindos en el empaque y deliciosos. Este me costó 90 mil pesos. Bueno, también terminé unas máscaras de pestañas, estas, estas son de Maybelline. Esta es mi favorita. Esta, eh, yo la adquiero, o sea, hay sitios en donde las consigo un poco más coscositas, en otros sitios mucho más económicas. Normalmente ronda entre los 18 mil pesos y 22 mil pesos. Como ven, ya es muy conocida, deja las pestañas súper lindas. Esta también la hago, hace algún tiempo la probé, no me gustó mucho. La verdad no, no, no pienso volver a comprar esta pestañina. En otra ocasión, en otra ocasión, eh, no sé, no me gustó como me dejaron las pestañas ni nada. O sea, yo esta no la voy a cambiar. Yo ya me casé con esta y con esta me quedo. Bien. Esta me costó 18 mil. Perdón, 13 mil. Esa es mucho más económica que la amarilla. Y esta que es la clásica, pues tampoco es que me haya gustado mucho. Entonces tampoco volveré a repetir con esta máscara. Esta me costó 13 mil también. También terminé este gel antibacterial de la marca Familia. Súper práctico para llevar en el bolsito, en bolsos pequeños. No sé, me gusta. Me gusta el aroma. Se seca súper rápido. Viene con unos gránulos como azulitos. Y pues me gustó. Me costó como 5 mil pesos en el mes en el sexo. También terminé esta crema de Oriflame. Esta es Essentials con extracto de... Un berry. O sea, la verdad no sé ni qué significa eso. La verdad. Ni tiempo me dio de investigar qué es esta fruta o qué es esto. Porque eso es también una fruta en los otros. Bueno, en fin. Y contiene vitamina E. Me encantó. La volví a comprar. Obviamente cuando estén mucho más económica. Porque Oriflame es algo costosito. Cuando la compré, la compré en 25 mil pesos. Contiene 50 miligramos. Me encantó. Es aclaradora. O sea, con el paso del tiempo. Cuando la hayas usando y usando. Hace como un efecto que aclara tu voz. Me encantó. Otro producto de Oriflame. Este gel contorno de ojos. Ya pues, obviamente no hay nada. Este contiene 15 ml. Viene una colita así. Me encanta. Este es mi contorno de ojos favoritos. Este me costó. Cuando lo compro siempre. El precio normal de él es como de 30 mil pesos. Y cuando yo lo adquiero, lo adquiero en 25 mil pesos. Mucho más barato. Lo repetiré. Otro producto es esta crema. De Lebel. Esta es una crema hidratante. Intensiva. Viene así. Como ya está prácticamente. Tiene muy poco la verdad. Viene con esta capita. Viene así. Contiene factor protetor solar del 15. Me encanta. Siento que me hidrata bastante la piel. No deja sensación grasosa. Se esforbe súper rápido. Y obviamente la voy a repetir. Porque me costó. Me costó. 30 mil pesos. Algo así. Algo así. Y aparte es que dura. Esta la tengo. Desde. Agosto del año pasado. Y todavía hay. Así que. O sea. Obviamente yo la alterno con otras cremas e hidratantes. Junto con esta. Y otra que ya enseguida les voy a mostrar. Pero igual me parece que me duró mucho. La otra que les gustaba es esta. Que también es súper favorita. Es muy conocida. Este. Este. Este es colágeno y elastina. Trae muchísimo. Dura bastante. Dura casi un año. Casi, casi, casi un año. Este. Contiene 283 gramos. Es súper grande. No me he terminado. Que ya la terminé. Es blanquita. Se absorbe muy rápido. No deja sensación grasosa tampoco. Lo único pues. Que no. Que le veo como de malito. Es que no tiene factor flotor solar. Pero bueno. Igual la usan a las noches. Muy buena y la recomiendo. Otro producto que terminé. Es este shampoo. De Oriflame. Este es de la. De la línea Natur. O Nature. Como se diga. Trae 200 ml. Y es de. Uvas. Y. Chinasea. La verdad. No volvería a repetir. Este shampoo. No. No sé. Me dejaba el pelo. Súper. Como. Una sensación. Una textura. Como amarrado. Como. No sé. Como. Es que no sé ni cómo explicar. Como súper enredado. Maluquísimo. No. Olía bien. Pero igual no. No siento que. Que me dejaba el cabello suave. Ni nada por el estilo. Igual. Yo reconozco que mi cabello. No es que esté muy muy. O sea. Está algo maltratado. Por así decirlo. Pero igual. O sea. Este shampoo me le dejaba horrible. 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 Aparte es que no hacía nada de espuma. Y. No sé. No me gustó. No volvería a comprarlo. Además es que. Vale como. 17 mil pesos. Y. Para lo que trae. Pues obviamente no lo requiría. Bueno. Este. También terminé de Oriflame. Esta crema. Es una crema. Para. Pieles extra secas. Tipo la mía. Este. Esta cremita es de. Macadamia. Es una crema. Para. Bueno. Como ya les digo. Para pieles extra secas. Ideal para las manos. Me encantó. Este contrae. Esta contrae de 50 ml. Y obviamente la volveré a repetir. Porque hidrata muchísimo. Las manos. Los codos. Las rodillas. O sea. Esas zonas que se nos suelen secar. Mucho. La repetiré. Me costó como. 25 mil pesos. Igual esta carita para lo que trae. Pero es súper buena. La recomiendo. Y la volveré a repetir. También ya está prácticamente. Terminado esta agua. Termal de Aven. Este. Me costó. La compré hace un año. La verdad es que no. Es que le haya dado mucho gusto. Este producto. Pero igual. Sí que cuando lo uso. Siento como. Esa calma. Que dicen. Pues que. Que da este producto. Y claro. Lo volveré a repetir. Me costó como. 22 mil pesos. O sea. Pues en ese día. Que la compré. Estaba en oferta. Había una promoción. No sé qué. En petco. Y me gustó. Me encantó. Y lo volveré a agarrar. Bueno. También acabé. Este gel. Este. Perdón. Esta leche desmaquilladora. De sentiva. De champagne. Vale. A ver. Este lo saqué. En el primer videíto. Que yo subí aquí a YouTube. No sé qué pasó. Pero. Siento que le cambiaron la forma. Y. Y. Se me hace demasiado grasosa. Esta leche desmaquillante. Yo ya he usado. La. La. Versión. O sea. La presentación anterior. Y yo creo que la fórmula anterior. Porque esto ya no es lo mismo. Esto está súper grasoso. Y. No sé. No me gusta. Igual. Yo siempre que me desmaquillo. Me. 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 Me la lavo. Con jabón y todo eso. Pero igual no sé. No es. Para mí. No es el mismo producto. Siento que lo han cambiado. Y obviamente no lo voy a volver a repetir. No sé. Aparte es que es costoso. Vale. Como. Casi 50 mil pesos. Como 47 mil pesos. O algo así casi 50. Y no. Trae 180 ml. Y la verdad es que hay que pesar. Porque. No. No lo voy a volver a comprar. Porque. Siento que han cambiado en la fórmula. Y no me gusta. Otro producto que no. Que ya voy a acabar prácticamente. Y que no volver a comprar. Es esta crema de. Crema satinada. Es un maquillaje corporal instantáneo. Dice que da mágico efecto bronceado. Con suaves destellos luminosos. Y es de la marca Natalia Paris. A ver. Sí que maquilla las piernas. Nuestras piernas. Les maquilla. Obviamente el escote. Todo. Sí. Deja los destellos. Como bien dice. Pero. No sé. Pero da un calor. Esta crema. Cuando te la echas. No sé qué pasa. Pero. Yo empiezo a sudar. Y a sudar. Y a sudar. Y eso. Me estresa. Entonces. Yo sinceramente. No. No. No volvería a repetir esta crema. No sé. Es más. Todavía hay. Y no. La tengo archivada. Y no. No la volvería a repetir. Esta marca. Porque este producto. En otras marcas. Me imagino que deben de haber otros mejores. Pero igual. Este me costó. 18 mil pesos. En almacenes exceso. Contiene 220 gramos. Y otro producto. Que tampoco. Voy a volver a usar. O a comprar. Y que ya está prácticamente terminado. Es esta leche. Es perdón. Esta crema. De Jambal. Es esta. Super crema. Esta trae. Leche. Es con extracto de yogur. Leche. Creo que es. Sí. Crema hidratante. Con extracto de yogur. De probéutico. Perdón. Es para uso diario. Para todo tipo de piel. Es de la marca Jambal. Trae 750 ml. Y la verdad. Es que no me gustó. Para nada. Es muy raro. Que yo diga. Que algo de Jambal no me guste. Porque realmente casi todo. Todo. Casi todo me gustaba. Pero esta no. Siento que no me hidrata el cuerpo. La piel de mi cuerpo. No sé. No. Al ratito se absorbía. Era como que no tuviera ninguna crema en mi cuerpo. Y no sé. No. Esta me costó 30 mil pesos. Pero no la volvería a currar. Porque siento que no hace el trabajo que quiero que haga. Que es que me hidrate. Porque tengo la piel solamente seca. Y eso es realmente lo que queremos. Entonces. No la volveré a currar. Bueno niñas. Eso fue todo. Esos fueron todos los productos que he terminado. Este. Que volvería. Y no volveré a currar. Este. Nada. Si es todo chica. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.